No sé quién viene, quién viene, no sé quién viene, ¿sabes? Hola, te voy a comprar unos originales, además la maestra dice que te estás copiando, te estoy haciendo un favorito. Es que nos acostamos, me voy a ir y en vez de pedirme el teléfono me dice que cuando nos dio 20 kilos, yo es que en euros no, ya te digo. Pero bueno, lo invertimos bien, ¿verdad? Porque ya no... ¿Tú cobras mucho aquí? ¡Cállate la boca! ¿Sabes qué es lo que está en castigo? ¡Es un suculento cuello! ¡Ah! ¡No te quiero un kilo seleccionado! ¡Uy, be! ¡Miro! ¡No te quiero que esto sea, pero... ...el que sea el maestro... ...es que no serían sus propios, pero... ...el que muéno de haberано... ¡Aaah, bueno, eso es cierto! ¡No me hagas nada más, pero ya no te quiero! ¡No me hagas nada más! ¡Los míos me hace nada más! y 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